Muy buenos días, es jueves 1 de noviembre de 2018 y esta es la información. Tlaxcala es un polo importante para realizar inversiones, reconocen empresarios de la Canacintra. Presenta la guía de turismo del estado de Tlaxcala con la que se busca fortalecer la promoción de la riqueza cultural, histórica y gastronómica del estado. Productores de Cempasúchil en Tepeyanco esperan buenas ventas durante estos días de muertos. En los deportes Cruz Azul es el nuevo campeón de la Copa MX de la apertura 2018 luego de vencer 2-0 a Rayados de Monterrey. En Información Nacional perspectivas económicas de crecimiento se mantendrán en 2 o 3 por ciento afirma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en Información Internacional, China asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos empezando el mes de noviembre. Para la gente que está de puente, quédense con nosotros. Si lo hace desde cama, bueno, pues qué mejor manera de estar informado en este jueves. Gracias para la gente que también nos está siguiendo a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan. También, bueno, como ya lo sabe, también salimos a través de la señal de Tlaxcala Televisión. También, igualmente, en Facebook, ahí como Sistema de Noticias Tlaxcala nos encuentra y ahí compartimos saludos y comentarios. Vamos a iniciar ya con la información. Empresarios de la Canacintra, ven a nuestro estado, al estado de Tlaxcala, como un polo importante para las inversiones. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación observa a Tlaxcala como uno de los polos más importantes en el país para realizar inversiones al gozar de una extraordinaria ubicación geográfica. El vicepresidente de ramas y sectores de Canacintra, Marco Antonio Ruiz, resaltó además que tiene grandes posibilidades de seguir creciendo económicamente. Y sabemos que es un estado con amplia proyección, sobre todo lo que se hablaba el día de hoy en la proyección, muy bien ubicado. Para los empresarios, la seguridad es muy importante y Tlaxcala mantiene los índices más bajos de inseguridad, lo que la hace más atractiva. La verdad es que es muy importante y se ve un desarrollo de verdad muy impresionante y hoy lo que más buscamos es esa seguridad de la que hablábamos, ser el segundo lugar a nivel nacional. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación es el organismo empresarial que representa los intereses del sector industrial de México. Cuenta con 14 ramas, entre las que destacan metal mecánica, automotriz, química y petroquímica, alimentos, bebidas y tabaco, papel, cartón y escritorio, así como la agroindustrial. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Para fortalecer la economía local, empresarios del sector turístico y el titular de la Secretaría del Sector presentaron la Guía Turística de Tlaxcala. Para fortalecer la difusión de los atractivos con los que cuenta el Estado, la Secretaría de Turismo, en conjunto con la iniciativa privada, presentaron la Guía Turística de Tlaxcala, que contiene los espacios más representativos como monumentos históricos, zonas ecoturísticas, sitios arqueológicos, además de hoteles y prestadores de servicios. El titular de la Sector, Roberto Núñez Baleón, resaltó que con esta estrategia se promueve la capacidad y profesionalismo del sector. Esta guía que va a servir como referente de los servicios que pueden encontrar en Tlaxcala, particularmente en la capital y en la zona conurbada, de los servicios turísticos que van a servir de orientación y de guía para los turistas y visitantes. Estamos convencidos que los 10 mil ejemplares que fueron impresos como guía turística impulsarán la actividad económica y turística del Estado. Con esta guía se busca fortalecer la economía de los prestadores de servicios y potencializar el flujo turístico. Toda la riqueza cultural, todas las tradiciones, la gastronomía, lo que contiene Tlaxcala en sí, pues será puesto en una dimensión diferente y lo queremos ponerlo en valor, en producto turístico, para que sea disfrutado y apreciado por muchos más visitantes. Para la impresión de los primeros 10 mil ejemplares, se destinaron 230 mil pesos de recursos concurrentes entre el gobierno estatal y la iniciativa privada. Quiero comentarles que tenemos a 38 patrocinadores de parte de la iniciativa privada y con aportación también del gobierno del Estado se pudo hacer este proyecto. 11 hoteles, 10 restaurantes, 13 comercios o productores, 3 universidades y una operadora turística. Esta guía será distribuida en los módulos de información turística para que el visitante pueda extender sus horizontes sobre las experiencias que puede vivir en la entidad. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, nuestra compañera Islet Lira, listísima como siempre con el pronóstico del tiempo Islet. ¿Qué tal Carla? Muy buenos días, un poquito ronca este día porque ayer estuvimos el compañero de los deportes Pepe y yo con otros compañeros de aquí de Corazit, estuvimos en el concierto de jeans y gritamos y disfrutamos con toda la gente y pueden invitar a toda la gente que el clima estará muy favorable para asistir a la Feria de Tlaxcala y pasársela increíble. Oye, pues qué envidia, la verdad es que ya más adelante tendremos información de lo que se vivió en este foro artístico, fue un ambientazo, rápidamente háblanos de esto. Así es, rápidamente un ambiente que prendió a todas las familias tlaxcaltecas y un reconocimiento para el grupo jeans porque se robaron el corazón de las pequeñitas, saludaron a todas las chiquitas que estaban por ahí y pues así las cosas ayer en la Feria de Tlaxcala. Bueno, mucho ambiente, muchísimas gracias por todo este adelanto de lo que está pasando porque ya más adelante tendremos por supuesto todos los detalles de este concierto. Y vamos ahora con el clima Islet. Vamos con la información del clima para este jueves en nuestro país, primero de noviembre y continúa el frío y es que el frente frío número 8 se desplaza en el norte de nuestro territorio favoreciendo y generando la formación de tormentas eléctricas que vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento, así como también la probabilidad de caída de granizo principalmente en los estados del norte afectando Tamaulipas y Veracruz, generando evento de norte con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora, así como también un oleaje alto para la mesa central y el sureste mexicano se prevé descenso marcado de la temperatura, esto por la nubosidad y las bandas de nubes y de masa de aire frío del frente frío número 8 que estará afectando por lo que también se prevé potencial de precipitaciones en gran parte del centro y también del norte de nuestro territorio. Para la Ciudad de México continúan los nublados importantes, así como también los bancos de niebla matutinos. Cielo nublado para esta tarde después del mediodía con algunos nublados para esta mañana, una temperatura agradable para el mediodía máxima de 24 grados, mínima de 14, intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes para la Ciudad de México. En el Estado de México mismas condiciones, cielo nublado la mayor parte de la tarde con algunos despejados para esta mañana, una temperatura máxima de 22 grados, intervalos de chubascos con actividad eléctrica y una temperatura mínima de 7 grados, mucho frío para el Estado de México. En Hidalgo condiciones similares, el cielo estará nublado la mayor parte del día, algunos despejados para esta mañana, temperatura máxima de 21 grados con sensación térmica de 18, mínima de 11 con sensación térmica de 9 grados centígrados y rachas de viento que puedan superar los 20 kilómetros por hora en las zonas de tormenta. Para el Estado de Puebla, principalmente al norte de la entidad, se prevén tormentas puntuales muy fuertes, todas acompañadas de granizo y caída de agua nieve para esta madrugada, una máxima de 22 grados, cielo nublado la mayor parte del día, despejado para la tarde, una temperatura máxima de 22, mínima de 12, sensación térmica de 10 y también continuarán las precipitaciones. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un clima agradable para esta mañana, si usted va a ir a los panteones, tendrá cielo soleado y despejado a cubrirse del sol, sin embargo no te confíes, por la tarde tenemos 80% de probabilidad de lluvia, máxima de 22, mínima de 11, cielo nublado después del mediodía. Muy buenos días, más adelante, todos los detalles al interior del Estado. Perfecto, Aisled, más adelante contigo, gracias. Buenos días. Vamos al reporte vial, ya está vía telefónica con nosotros el subinspector de vialidad y tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Lozada Torres, a quien le agradecemos muchísimo que nos tenga esta información este día. ¿Cómo está? ¿Cuál es su reporte? Buen día, Carla. Informo a todo tu auditorio cómo se encuentran nuestras principales vialidades en este momento. Sobre Boulevard Mariano Sánchez, se encuentra cargada la circulación, profluyendo. Sobre Boulevard Guillermo Valle, con poca ofrencia vehicular, lo mismo sobre Boulevard Ococlán y Boulevard Revolución, la circulación se reporta en calma. A la altura del Trébul y el Trebolito, la circulación es cargada, profluyendo. Asimismo, sobre Avenida Guerrero, a la altura de las calenatas, se encuentran con asistimiento vial por unidad de servicio público. Recomendamos a todo tu auditorio que si van a salir por motivo de este puente, extremen precauciones en las condiciones de su vehículo, revisando el nivel de líquido de frenos, presión de llantas, no manejar cansado bajo el influjo del alcohol, asimismo también respetar límites de velocidad. Asimismo, las familias que tengan que salir del estado a visitar sus fieles difuntos, dejar bien cerrada su casa o dejar encargada la misma con algún vecino de toda su confianza. Por último, le recomendamos que la Comisión Estatal de Seguridad, encabezada por el maestro Eduardo Valiente Armández, recomienda a todas las personas que vayan a asistir al recinto ferial que no podrán introducir bebidas embriagantes, ingresar en el estado de seguridad, objetos punzocortantes, objetos de vidrio, así como mascotas. Todo esto por medidas de seguridad y tener una convivencia sana. Ese es nuestro reporte diario, Carla. Muy bien, muchísimas gracias por este reporte. Le agradecemos como cada mañana a José Antonio Lozada Torres, subinspector de Vialidad y Tránsito de la dirección de la Comisión Estatal de Seguridad. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Vamos ahora a la información nacional. Perspectivas económicas de crecimiento se mantendrán en 2 o 3 por ciento. Así lo afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las perspectivas económicas de crecimiento de 2 o 3 por ciento para el cierre del año se mantendrán firmes pese a la incertidumbre que genera en los mercados la cancelación de obras del aeropuerto en Texcoco, sostuvo Alejandrina Salcedo, titular de la Unidad de Planación Económica de la Secretaría de Hacienda. Aclaró que el gobierno entrante deberá establecer en el presupuesto 2019 recursos para el pago de penalizaciones por la cancelación de contratos de la obra, ya que en el ejercicio 2018 ya fueron invertidos los que estaban destinados a este rubro. Son las 7 de la mañana con 56 minutos y cómo amanece el mercado cambiar en este inicio de mes. Bueno, le informamos que el dólar, su precio el día de hoy a la compra 19 pesos con 75 centavos, a la venta 20 pesos con 60 centavos, en tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy a la compra 23 pesos con 2 centavos, a la venta 23 pesos con 6 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este día. Vamos ahora con los deportes. Pepe Hernández ya está con nosotros con mucha información. Aquí la gente está celebrando, Pepe. ¿Qué tal, Carlita? Efectivamente, mira, en el clima, a veces decía que nosotros estábamos un poquito roncos, porque ayer nos pasamos en el foro del artista en la feria, pero nuestros amigos de producción están roncos porque seguramente gritaron muchísimo y festejaron por el Cruz Azul, porque suéñenlo. La verdad es que es una realidad, se les cumplió, son campeones de la Copa MX en su edición 2018. Lo hicieron bastante bien por marcador 2 a 0 de los rayados del Monterrey, así que si usted, bueno, si nos está siguiendo en radio, en televisión, le va el Cruz Azul, creo que hoy es un muy buen día para levantarse de buenas, para pasar con la familia, ir a la feria y estar bastante feliz hasta el fin de semana. Totalmente, yo hasta vengo de azul, la verdad. Carlita, yo me sorprendí, te falta por ahí el oro, porque nosotros somos pumas. Sí, totalmente, totalmente, pero ahí les damos chance. Sí les sirvieron las veladoras, Pepe, no fue para la ofrenda. La verdad es que sí, ya andaban preparándose ahí con la ofrenda nuevamente con otro campeonato, pero mira, sí se les hizo. Oye, Carlita, ¿qué te parece si vamos a ver justamente las imágenes del festejo? Perfecto, vamos a esto. Que engalana no solamente a todos los noticieros, sino en general todas las portadas del día de hoy, porque adiós a los fantasmas de las finales, el Cruz Azul nuevamente campeón de la Copa MX. Recordemos que la última vez que la obtuvieron fue en el año 2004. 2004. El marcador 2 por 0, goles, los goles fueron de Elías Hernández en el primer tiempo, un disparo bastante potente, que bastante pareciera que le iba a sacar de la raya, pero no pudo ser así. La segunda parte que ha dicho sería el encargado de anotar el segundo gol, inclusive este mismo jugador tendría otras dos oportunidades claras para hacer acrecentar el marcador, pero sin duda el Cruz Azul jugó bastante bien, muy merecido lo tienen. Ahí vemos en las imágenes a Billy Álvarez, presidente de esta institución, que año con año siempre está tratando de llevar al Cruz Azul en lo más alto. Y sí, amigo Cruz Azulino, de verdad que hoy es un buen día para todos ellos, para estar de buenas, para estar contentos y felices, Cruz Azul campeón de la Copa MX 2018. Carlita, mira pues las imágenes, bastante contentos hasta los jugadores. Hay varios que tenían ya sobre el hombro pues esta carga tan pesada del Cruz Azul, de estos campeonatos que nos han tenido, y ahí vemos la felicidad de por fin ya romper este maleficio. Así es, tantos memes, tantas burlas, se acabaron Pepe, ya al menos aquí todo lo que les decíamos a nuestros compañeros que le van al Cruz Azul, ya lo volteamos, ¿no? Aunque, aunque justamente ayer lo decía Peláez, Billy Álvarez y aquí también nuestros compañeros, esto sí los pone muy contentos, pero el objetivo final, y ellos mismos se lo trazaron, es el doblete, ganar la liga sí o sí, pero con esta obtención del campeonato de la Copa MX 2018, la verdad es que los pone como un candidato bastante serio para poderse lo llevar, si es que no bajan el ritmo, porque recordemos que la liguilla, bueno pues es otro cuento diferente. Bueno, pues entonces vamos a estar súper pendientes con esto, creo que viene Pumas Cruz Azul, ¿no? Efectivamente, es el fin de semana, por eso yo decía al inicio, Carlita, que lo disfruten hoy, que estén felices, que celebren, porque el fin de semana van contra los Pumas y ahí se les va a caer la realidad, mi Carlita. Claro que sí, vamos, vamos a aprender nosotros también nuestras veladoras, Pepe. También, mi Carlita, pero no las necesitamos. Oye, ya en la segunda parte de Ahora Deportes estaremos platicando de lo más sobresaliente del ámbito deportivo estatal. Muy bien, bueno, pues entonces vamos más adelante contigo, muchísimas gracias, Pepe, y vamos a hacer una pausa. Claro que sí, Carlita, buenos días. Buen día. No tardamos nada, hacemos una muy breve pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía mucha más información, regresamos. Más adelante, Vibrante Concierto ofrece JNS en el Foro Artístico de la Feria Tlaxcala 2018. Inició el 38º Concurso de Ofrendas Maestro Desiderio Hernández Occhitiotzi en el Zócalo de la ciudad de Tlaxcala. En nuestra sección Espacio Vital le mostraremos el programa de recolección de residuos sólidos en el recinto ferial para que la Feria de Tlaxcala sea una de las más limpias del país. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, vamos a continuar con más información. A partir del 31 de octubre, el municipio de Tepeyanco registró un incremento en la demanda de flor de cempasúchil, por supuesto, la cual comenzó ya a distribuirse en la región. En cada temporada de muertos, el municipio de Tepeyanco se caracteriza por ser uno de los mayores productores en la entidad de flor de cempasúchil, la cual se comercializa en la misma región. Este 31 de octubre, las ventas comenzaron a incrementarse, ya que las familias las buscan para enflorar a sus difuntos o bien para embellecer las ofrendas. En la zona, son varias las parcelas que se siembran con esta flor. Desde junio inician a trabajar la tierra para que a finales de octubre y principios de noviembre inicie la cosecha. De acuerdo con los productores, este 2018 fue un buen año. Pues sinceramente digamos que sí, porque sí favoreció el agua. Más triste es cuando está seco, pero gracias a Dios sí hubo. En esta temporada, son más de 10 las familias que ofertan a pie de carretera la flor de muerto, quienes tienen la preferencia de los consumidores al ser ramos frescos recién cortados. Me gusta porque sé que es fresca, porque tiene buena calidad, buen tamaño y el precio creo que también está accesible. Los precios por ramo este año son de 30 a 50 pesos o bien las maletas a 250. Atienden en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Además ofrecen otras flores como la pata de león y flor de nube. Aán Morales, Ahora Noticias. El día de ayer miércoles se inauguró la ofrenda de día de muertos en el vestíbulo de la Secretaría de Turismo. Se busca preservar las tradiciones que caracterizan a nuestra entidad y también para preservar estas tradiciones que se identifican, nos identifican a todos como mexicanos en San Andrés Aguazguatepec. Se realizó la lectura de calaveritas literarias. Con la creación y lectura de calaveritas literarias, padres de familia y alumnos del Jardín de Niño S. Vigosqui de la comunidad de San Andrés Aguazguatepec celebraron el Día de Muertos. Supe con mucha tristeza que la calaca anhelaba llevarse a Miguel Cecil Marín, porque el programa Revista Sabatina tanto le gustaba. El asustado gritaba lo que es a todo pulmón y la parca lo jalaba hasta llevarlo al panteón. Con bailables, un altar y vestidos de catrinas y catrines, los alumnos fueron parte de esta tradición que identifica a los mexicanos. Leticia Temolzin, una de las educadoras de esta institución, refirió que no solo en la escuela se deben inculcar estas tradiciones, pues los adultos también tienen la responsabilidad de que éstas trasciendan en el hogar. Teniéndolos en contacto directo con este tipo de eventos, de tradiciones, de situaciones en donde ellos viven de manera cercana el contexto de la muerte desde una forma más amena. Añadió que acercar a los niños a las tradiciones desde sus primeros años de vida sirve para que la concepción de la muerte no sea un pensamiento de tristeza. Estaba don Jesús sentado en su puesto de mando cuando llegó la calaca con su bolsa de mano. Le dijo con voz risueña, Jesús, te voy a llevar, porque el puesto que desempeñas otro lo va a ocupar. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Ya muchas tradiciones que tenemos. Precisamente ya le comentaba que el día de ayer se inauguró una ofrenda muy especial en la Secretaría de Turismo. Como una muestra de las tradiciones que se viven en Tlaxcala, estudiantes de la Universidad del Altiplano colocaron la tradicional ofrenda de Día de Muertos en el vestíbulo de la Secretaría de Turismo, la cual podrá ser apreciada por los turistas locales y nacionales. Cesario Teroba, cronista de la ciudad de Tlaxcala, explicó el altar. Está hecha muy ajustada a los cánones de las ofrendas en el ámbito de nuestra circunscripción territorial de nuestras culturas, la cultura náhuatl. De modo que hay que disfrutarla, como nos dijo nuestra compañera, porque cada uno de los elementos, cada uno de los detalles están hechos siguiendo la tradición, siguiendo la costumbre de nuestros ancestros. En presencia del Secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, se explicó que cada uno de los elementos que conforman el altar busca dar el significado correcto de las tradiciones que se viven en Tlaxcala. En la elaboración de todo esto, lo que hicimos es que si iba a estar mucho tiempo, no se descompusen los alimentos, y además la cartonería, todo el trabajo, eso es como que, no, claro, yo no venía que al gran maestro de Siderio, entonces todo esto fue, vimos un cuadro de aguachi y nos llamó la atención, dijimos, ¿por qué no lo...? La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca la memoria de quienes se nos adelantaron en el camino. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. 8 de la mañana con 9 minutos, es momento de conocer el pronóstico del clima para este jueves en nuestro estado, tendremos cielo sólido y despejado para esta mañana, pero no hay que confiarnos porque por la tarde habrá formación de nubes de tormenta y 80% de probabilidades de precipitación, es una temperatura máxima de 22, mínima de 11, cielo parcialmente nublado para después de las 15 horas, al norte de la entidad se registrarán tormentas puntuales fuertes, así como también lloviznas dispersas a lo largo de la mañana y bancos de niebla matutinos para Tlaxco, Atlangatepec y la región, una máxima de 20 grados, mínima de 9, tormentas con intervalos de chubascos para esta tarde noche, en Calpulalpan mismas condiciones, cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados para esta mañana, una máxima de 20 grados, mínima de 10, con sensación térmica de 8, intervalos de chubascos con tormentas para esta tarde en Calpulalpan, al centro de nuestro estado, aquí en la capital de Tlaxcala, Apisaco, Chautempan y la región, se prevé cielo soleado y despejado por la mañana, nublados para después de las 15 horas y tenemos precipitaciones pronosticadas para lo largo de la tarde y parte de la noche, una máxima de 21 a 22 grados, mínima de 10, sensación térmica de 8 para la noche y también las primeras horas de este día, para el oriente de nuestra entidad en Guamantla, Alcarmenteca, Xquitla y la región, continuarán también los nublados importantes a lo largo de la mañana, con algunos despejados para el mediodía, máxima de 22 grados, un ambiente cálido, mínima de 11, sensación térmica de 9 grados para esta tarde y también se prevén algunos chubascos de corta duración en esta región, así como también rachas de viento que superarán los 18 kilómetros por hora al sur para Ixtacuix, la Zacatelco, San Pablo del Monte y la región, se prevé cielo soleado y despejado para esta mañana con un ambiente cálido hasta después del mediodía, una máxima de 22 grados, mínima de 11, sensación térmica de 9, así que si usted va a visitar a sus fieles difuntos en este jueves, va a tener un clima muy agradable para esta mañana y recuerda llevar un paraguas por la tarde, Carla, porque continuarán las lluvias. Bueno, muy buena recomendación, sobre todo para las personas que van a los panteones, que van a visitar las diferentes tumbas de sus familiares, entonces, bueno, pues tener esto muy en cuenta, ¿no, Aislet? Así es, y protegerse también de los cambios de clima, porque por la mañana sentiremos un poquito de calor por la tarde, el frío, y a protegernos de alguna enfermedad. Perfecto, muchas gracias, Aislet. Que tengan muy buenos días y feliz jueves. Gracias. Y nosotros vamos con más información referente a esto, a estas fechas, se inauguró precisamente el, pues todo el concurso estatal de ofrendas de Siderio Hernández Ocetiotzin, esto en la Plaza de la Constitución. Usted podrá visitarlo este 1 y 2. El secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, en representación del gobernador Marco Mena, encabezó la inauguración del 38º concurso estatal de ofrendas de Siderio Hernández Ocetiotzin en la Plaza de la Constitución. El secretario señaló que mantener nuestras tradiciones es mantener también nuestra identidad. Por esa razón es que el gobierno del Estado, el gobierno de Marco Mena, está siempre dispuesto para apoyar este tipo de actividades que refrendan y ensalzan nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nos dan identidad. El aroma del incienso mezclado con las flores invadió los sentidos de los asistentes. Sin faltar, por supuesto, los alimentos como el mole, las hojaldras y la fruta de temporada que se ofrecen a los fieles difuntos en su retorno a la vida terrenal. Con este concurso surgió en el año 1980 y hoy, siendo el año 2018, pervive y estamos seguros de que habrá de durar muchos años más, 50, 100 años más, refrendando nuestra identidad y nuestra pertenencia a una sociedad orgullosa de quienes, la sociedad tlaxcalteca. Las autoridades estatales encabezadas por el secretario de Educación, Camacho Higareda, la diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el capitán primero Jorge Cázares León, representante de la XXIII Zona Militar, Juan Antonio González Necoechea, director del ITC y los integrantes del jurado, recorrieron las 19 ofrendas en las que participan cuatro municipios, tres dependencias e instituciones educativas. Previo a la inauguración, se contó con las participaciones artísticas de la Escuela Normal Prescolar, de la de Danza Regional Mexicana Tlaxcala y la Orquesta del Gobierno del Estado. Las ofrendas estarán disponibles al público este 1 y 2 de noviembre. Este último día se realizará la premiación y clausura del concurso a las 14 horas. Edith López, Ahora Noticias. Igualmente con flores de Cempasúchil, también con olor a incienso, alumnos de la Escuela Secundaria General Rafael Minor Franco, recordaron a los fieles difuntos. La educación en las instituciones sirve para fortalecer los valores y mantener las tradiciones, afirmó Víctor Carro, director de la Escuela Secundaria General Rafael Minor, ubicada en Panotla, en el marco de la celebración de Día de Muertos que se realizó en esta institución. La escuela debe ser siempre una institución abierta, no nada más para la enseñanza en cuanto a conocimientos, sino fortalecer los valores y los principios que le dan identidad a toda nuestra población. Refirió que este tipo de celebraciones, que tiene sus orígenes en la época prehispánica, con la mezcla de aspectos religiosos, marcan la pauta para el respeto a los muertos y la espera de la llegada de sus almas. Esto demuestra precisamente que muchos de los muchachos todavía conservan sus tradiciones y creen que lo que debemos hacer es que se sigan fortaleciendo, que no se pierdan. Los alumnos realizaron una obra de teatro y colocaron altares en la explanada del patio. Vestidos de catrines, catrinas y charros, disfrutaron de una fiesta multicolor en la que destacó el color de la flor de cempasúchil y el olor a incienso. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Pues vamos a hacer una muy breve pausa para la gente que está de puente. Bueno, pues quédese con nosotros, tenemos todavía más información. Gracias para los que nos escriben, como Rocío Miranda Sochipa, Leonardo Bello. Él, por cierto, quiere mandar una felicitación para el niño Enrique Bello Villa, que hoy está cumpliendo años de parte de toda su familia. Un saludo, un abrazo para Enrique Bello. Y Castillo Pérez también nos está dejando un saludo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de regreso con la información internacional cuando son exactamente las 8 de la mañana con 17 minutos. China asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Este primero de noviembre, China asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. En Beijing, funcionarios informaron que se trabajará para que este consejo juegue un mayor papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Se considera también realizar sesiones relativas al fortalecimiento del multilateralismo y abordar las problemáticas en torno a Siria, Libia, Irak y Medio Oriente. China sustituye en la presidencia del Consejo de Seguridad a Bolivia, que este 31 de octubre terminó su encargo. El pabellón de Estados Unidos alberga solo un par de empresas, lejos del número de compañías que llegaban hasta hace algunos años a competir a la isla. Una reducción gatillada por la política de Washington impuesta por el presidente Donald Trump. A pesar de ello, el ministro de Comercio Exterior cubano, Rodrigo Malmierca, afirmó en su discurso inaugural que los lazos comerciales se mantienen. Efectivamente, las aerolíneas estadounidenses y la industria del turismo han florecido desde que comenzaron a operar hace poco más de tres años. Sin embargo, la administración de Trump desacelera los avances alcanzados durante el gobierno de Barack Obama. El gobierno cubano está estos días embarcado en una campaña contra el embargo estadounidense, ya que el próximo 31 de octubre pedirá en la ONU el cese de la medida unilateral estadounidense. Robert Bowers, acusado de entrar armado a una sinagoga de Pittsburgh, enfrenta ahora 44 cargos federales, incluyendo crímenes de odio por desatar una ola de disparos que causaron la muerte de 11 personas. Dieron a conocer los fiscales en una acusación ampliada. Las autoridades dicen que Bowers, de 46 años, irrumpió en la sinagoga del Árbol de la Vida con un rifle de asalto AR-15 y tres pistolas, asesinando a 11 fieles en los servicios del Shabbat e hiriendo a otras seis, entre ellos cuatro policías. La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este miércoles. Un juez dictó una orden de prisión preventiva en su contra por 36 meses, acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la brasileña Odebrecht. El juez Richard Concepción dictó orden de detención inmediata contra Keiko, de 43 años, quien abrazó en el tribunal a su marido, Mark Vito Villanella. La solicitud de prisión fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, quien la acusa de recibir 1.2 millones de dólares aportados de forma ilegal por la cuestionada constructora brasileña para su campaña de 2011. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, advirtió a su homólogo griego Panos Kemenos sobre las consecuencias del despliegue de misiles de alcance intermedio en Europa luego de la decisión de Estados Unidos de retirarse del Tratado INF. La semana pasada el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que si se colocan nuevos misiles estadounidenses en Europa, Rusia responderá a la amenaza. Vamos a más información local, la multitudinaria asistencia registrada la tarde del miércoles al concierto de la agrupación JNS, mejor conocido como James, es muestra del éxito que tiene el Foro Artístico de la Feria Tlaxcala 2018. La agrupación musical JNS conquistó los corazones de los tlaxcaltecas y visitantes durante su presentación en el Foro Artístico de la Feria Tlaxcala 2018. La agrupación mexicana de música pop, fundada en los noventas, presentó un amplio repertorio que sacó más de un suspiro a sus seguidores. Pues, emoción, por recordar, no sé, viejos tiempos, por poder verlas. Ay, mucha emoción porque me gustan mucho, las conozco desde que eran unas jovencitas, con Pepe, corazón confidente. ¿Quién veniste, platícame? Pues aquí, mis amigos, Valeria y Ángel. Sus integrantes expresaron su emoción por estar en Tlaxcala por primera vez con su Metamorfosis Tour. Gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Se nos hizo estar en Tlaxcala. Nos da mucha emoción. Sabemos que la vamos a pasar muy bien. Bienvenidos a Metamorfosis Tour. Esta agrupación fue una de las más esperadas en el foro artístico. Platícame cómo te sientes, estás cantando, estás tarareando sus mejores piezas. Pues yo estoy muy feliz, estamos con puros amigos, cantando las canciones del recuerdo. ¿Con quién veniste, platícame? ¿Mande? ¿Con quién veniste, platícame? Con todos mis amigos. Hace mucho tiempo que nos vemos, pero es una muy buena oportunidad la Feria de Tlaxcala para un reencuentro. La euforia se desató cuando presentaron sus más grandes éxitos como primer amor, me haces tanto bien, vestida para matar y mejor no regreses. Las JNS se lucieron, pues el domo blanco del Centro Expositor registró una importante entrada. Para el 4 de noviembre se espera la presentación de Ana Torroja. Adam Morales, Ahora Noticias. Bueno, y si usted visita la Feria de Tlaxcala 2018, de seguro se topará con David, el ilusionista. Y le presentamos parte de su espectáculo. Después de que ya pasaran algunos días de la Feria de Tlaxcala 2018, el equipo de Ahora Noticias se encontró con alguien que simplemente los dejará sorprendidos, con un espectáculo que cautiva a grandes y pequeños. ¿Y ahora con quién creen que me encuentro? Él es David, el ilusionista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el show por acá? Pues mira, estamos a punto de iniciar. Acabo de dar la segunda llamada. Y pues espero que la gente ahorita se vaya acercando con sus familias, los pequeñines, o igual para adultos, ellos también los pueden disfrutar todos por igual. Atrás de cámaras él nos comentó que necesitaba un billete. Yo no sé si porque quería que le pagara el show o porque va a ser el show con el billete. ¿Qué vas a hacer, David? Vamos a hacer algo muy sencillo, David. Un billete de 50 que tú me acabas de prestar. O sea, no nos pusimos de acuerdo ni nada, ¿verdad? Bueno, un poquito antes, pero yo pensé que me iba a cobrar solo el billete. No, mira, 8-6-1 la serie, ¿ok? 8-6-1, atentos. 8-6-1 la serie. ¿Se puede soldar? Y con eso el billete, ¿qué crees? Mira. ¡No! Ya, checalo, es real. Yo aquí no tengo nada. Mangas, tampoco no hay nada. Es el compañero camarógrafo, de hecho. Ten, ten, ok. No, lo malo es que nada más es este, por el truco, sí. Ok. Mira, nos damos este trabajo porque es parte de una ilusión. Eso, ok. Sí, porque es una ilusión de que pensó que se le iba a quedar. Claro. Pensó que le iban a dar 500 pesos. Sí, sí, sí. Pero mira, ahí está. Otra vez. Oh, lo siento. ¿O 8-6-1 la misma serie? Misma serie. Mismo billete. Ahí está. Pues este sí se lo damos a nuestro compañero. Y esta es solo una de las decenas de ilusiones que David realiza en los andadores del recinto ferial. Digo, no me podrías aparecer en Francia, me desapareces de acá o me aparece en la playa. Ah, me encantaría. Ya lo hubiera hecho conmigo, la verdad, sí. Me encantaría, pero no, no se puede todavía. David no sorprendió con un truco más. Oye, ¿tienes algo en tu arete? Ok. Ok, creo que ya soy productora de narices. Y a pelotitas, ¿no? Ah, es una pelota, perfecto. No, está aquí. ¿Cuánto es mi? ¿Agarra, no? Que no, que está aquí. A ver, agarra ya. Está yo hasta acá. Sigue aquí. Va, ya por fin la tienes. Ahí está. Ok, una pelotita por ahí mágica. El truco de las cartas no podía faltar. Tengo una reina de diamantes. Pon tu mano. Vamos a poner muy despacito en tu mano. No te muevas. Pon tu dedo encima nada más para que no se huele. ¿Sentiste el cambio? No, 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 pero... ¡Ah, caray! Dale, pues está eso. O sea, es una carta común y corriente. O sea, no tiene nada. Ok. ¿Hacemos esto? Lo ponemos aquí. Hacemos esto así, mira, fíjate. Agarramos esto así. ¿Se ve en la cámara? ¿Cómo va cambiando? Ahí está. Ok. Ok, ¿lo vieron? Lo vamos a poner en cámara lenta después. El público comenzó a llegar. Chicos y grandes participaron. David realizó trucos. Cambió el color de unos plumeros. El coloreado de algunos dibujos. Su espectáculo también tiene algunas bromas. David, el ilusionista, mostrará su magia de cerca de 4 a 6 de la tarde en los corredores del recinto. Además de un espectáculo fijo cerca del domo blanco de 1 a 2 de la tarde. No dudes en visitarlo. Te divertirás. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Y seguimos con la feria porque para acercar aún más los eventos que tiene preparados esta feria, la Feria Tlaxcala 2018 a través de la tecnología, el Patronato te invita a descargar la aplicación para App Store y Google Play que se encuentra disponible en la página oficial. Esta plataforma permitirá que las familias tlaxcaltecas, los visitantes, conozcan los horarios, los días de las presentaciones artísticas, taurinas, culturales y deportivas que se llevan a cabo en el marco de esta celebración. También se puede encontrar un catálogo con los principales atractivos turísticos, servicios, hoteles, restaurantes. La aplicación entonces se puede descargar ingresando a www.tlaxcalaferia2018.com.mx Y en más, en más de la feria, el Patronato de esta fiesta, la Feria Tlaxcala 2018 informó que el juego mecánico denominado Turbo Force, que fue clausurado luego del percance en el que un joven de 18 años sufrió una caída, el lesionado recibió atención médica inmediata, se encuentra estable y fuera de peligro. La Coordinación Estatal de Protección Civil inició una investigación para determinar las causas del accidente. Además, reforzará los protocolos de revisión de la seguridad de toda la instalación en la zona de juegos mecánicos para cuidar la integridad de los visitantes al recinto ferial. Es preciso destacar que el juego mecánico Turbo Force deja de funcionar por lo que resta de esta feria de Tlaxcala. Y en otras cosas, la Oficialía Mayor de Gobierno entregó uniformes a 40 elementos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad. Con el propósito de dignificar su labor como vigilantes de dependencias de la Administración Estatal, la Oficialía Mayor de Gobierno entregó uniformes a 40 elementos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad. El Oficial Mayor, Luis Miguel Álvarez Landa, destacó la importancia de que el personal esté uniformado al ser el primer contacto con la ciudadanía que acude a las instancias gubernamentales. Y el esfuerzo que hicimos en la Oficialía fue hacer eso, que tuvieran por lo menos una buena presentación con la ciudadanía, que es el primer contacto que se tiene, y que ellos también no se sientan incómodos a la hora de trabajar y que tengan un buen uniforme. Resaltó que su labor debe ser respaldada con el mejor equipamiento, ya que son los encargados de la seguridad de un edificio público estatal. Importantísima, porque ellos controlan prácticamente el acceso a todas las dependencias que dan servicio. Desde ahí ellos empiezan hacia dónde van, a quién visitan o a quién buscan, y obviamente ellos son la parte fundamental de la recepción y del inicio de una buena gestión hacia la dependencia. En total, 96 elementos más 10 optativos recibirán nuevos uniformes. Ellos custodian un aproximado de 28 oficinas del gobierno del Estado, además del Congreso local. Ada Morales, Ahora Noticias. Vamos a hacer una breve pausa. Gracias a quienes nos siguen escribiendo. Carlos Pebe nos escribe buenos días a la emisión de Ahora Noticias, y bueno, nos pide que estemos nosotros obsequiando, siempre obsequiamos los pases, lugares preferenciales en este caso para los foros, también los pases de la sala de cine Miguel Enelira, así que bueno, pues siga pendiente con las emisiones, nosotros hacemos esto para el auditorio. También nuestro amigo José Ignacio Lozada Cedeño nos manda saludos a todo el equipo de trabajo, a la gente de Tlaxcala, quiere un saludo para su prima Cristina Lozada González, que hoy es su cumpleaños, hasta el pueblo de la ascensión Huitzcolotepec de Tlaxcala. Muchísimas gracias y un saludo para ella, que hoy está cumpliendo años. Cristina Lozada González, un abrazo. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya. Regresamos. 8.33 de la mañana, Pepe Hernández, el señor de los deportes, listísimo, nuevamente, Pepe. ¿Qué tal, Miquelita? Nuevamente te saludo con mucho gusto también a nuestro auditorio, que recién se están sumando a esta transmisión de Ahora Noticias. En este espacio de Ahora Deportes, en esta segunda parte, vamos a platicar de lo más sobresaliente del ámbito deportivo estatal. Adelante, Pepe. Muchísimas gracias, Carla. Auditorio, vamos a arrancar, pues, hablando del tiro con arco, una disciplina que se fortalece cada vez más aquí en la entidad, esto a través, bueno, por supuesto, de los diversos eventos, torneos que se realizan, y además también de los diversos talleres que son difundidos para quienes lo practican y, por supuesto, para quienes entrenan. Aquí le presentamos parte de lo que sucedió hace unos días. La Escuela de Talentos Deportivos en Tiro con Arco llevó a cabo un control de marcas. La finalidad es saber el avance que llevan sus integrantes y así mejorar los procesos de entrenamiento. Lady Mendieta George, entrenadora, expuso que en los años que lleva de trabajo no se ha logrado tener un grupo de participación en competencias federadas amplia. La verdad es que no tenemos muchos chicos que puedan participar en Olimpiada, realmente la mayoría de los niños son un poquito más pequeños, pero pues con los que hay, que son cuatro o cinco, ojalá que por lo menos alguno de ellos pueda colarse en este evento. A la etapa regional, en esa sin duda estaremos ahí participando y ojalá que alguno de ellos pueda estar ya en la etapa nacional. Expuso que ha mejorado sus marcas, pero aún están lejos de lo que solicita la federación para acceder a la fase nacional de Olimpiada. Sí, la verdad es que sí han trabajado mucho, han mejorado sus puntuaciones, aún así nos cuesta un poquito todavía llegar a la marca, la verdad es que sí, cada vez creo que está un poquito más complicado en cuanto a los puntos, pero aún así están los chicos echándole muchas ganas para poder lograrlo. Participaron 15 integrantes del club en distancias de 5 metros para los de 5 y 6 años, 15 metros para los de 11 y 50 metros con arco compuesto y 60 para las niñas que están en proceso de Olimpiada. Y vamos a otro deporte que sin duda es uno de los favoritos de los claxcaltecas, estamos hablando del Cachi Cachibol, y precisamente este deporte tan divertido tiene una competencia regional bastante interesante. Aquí le presentamos todo lo que sucede en este torneo. Se celebró la cuarta fecha del circuito regional de Cachibol en la entidad. Participaron los estados de Veracruz, Guerrero, Puebla y Tlaxcala. Fue una jornada maratónica que contempló 48 partidos divididos en dos sedes, Totolac y Panotla. Para las participantes locales, este torneo representa la oportunidad para mantenerse activas, como lo expresó Yadira Santa Cruz Juárez. Claro que sí, a nuestra edad tenemos que tener estas actividades, porque nos mantienen un poquito más sanas, más activas. Entonces hacemos estos torneos, es un circuito que se hace cada mes, hacemos visitas a diferentes partes de Veracruz. Por su parte, Socorro Aguilar Juárez y Eulalia Rodríguez Rodríguez coincidieron en señalar que este intercambio es positivo, pues no importa el ganar, sino convivir. Nos sentimos muy a gusto porque tenemos convivencia con otros estados y aparte con otras compañeras. Hacemos más compañerismo y el ejercicio que hacemos nos fortalece a nosotros como personas ya adultas y jubiladas. En este circuito nos está yendo muy bien, independientemente si ganamos o perdemos, pero lo importante de esto es la convivencia entre los compañeros de nuestra misma edad. El torneo de convivencia efectuado durante el fin de semana reunió a 30 equipos y un registro de 250 jugadores. Y bueno, carita, pues vamos con más información de este campeonato del Cruz Azul del que todos quieren hablar. Y es que precisamente vemos en pantalla a Martín Cauterucho, quien fue un gran jugador en todo el torneo de la Copa MX. El triunfo del Cruz Azul fue a base de garra. Martín Cauterucho, quien ayudó a la máquina a hacerse de esta copa con una anotación, destacó ayer en entrevista para varios medios, que no solo fueron 11, sino que fue un trabajo de todos. Y mencionaban sus propias palabras, estamos equivocados en decir 11, somos un platel de 30 a 40, más toda la gente que nos acompaña. La realidad es que sí se vieron 11 leones dentro de la cancha. La verdad, estamos muy felices por el trabajo que se viene haciendo. Dimos un paso muy importante. Ahora vamos al siguiente, señaló el charrúa, quien desea ganar la Liga MX. Comentar, carita, finalmente que el goleador sudamericano agradeció a la gente de Cruz Azulina, que se dio cita en la casa de Monterrey ayer por la noche, quienes no dejaron de apoyar. Además, mencionar, Carlita, que precisamente Cauterucho fue el goleador de este torneo de la Copa MX, con seis tantos, pudo haber sido siete o más con estas dos jugadas que tuvo al final de este partido, pero la verdad no cabe duda de que fue pieza importante para este campeonato de la Azul. Sí, totalmente. ¿Y qué sigue para Cruz Azul, Pepe? Bueno, Carlita, pues mencionar, y estaríamos hablando de ello en las próximas emisiones, ya a la jornada número 15 de la Liga MX, solamente restan tres, ellos prácticamente ya están clasificados, al igual que el América y Santos, que matemáticamente son los tres únicos clasificados. Será cuestión de amarrar los primeros lugares para tener los juegos en casa en la Liguilla. Vienen bastante bien y para este fin de semana tienen este partido importante contra los Pumas, un equipo que también universitario que está buscando colarse entre los primeros lugares de la Liguilla MX. Pero con este tema anímico que siempre ha sido una pieza clave en este equipo de Cruz Azul, la verdad es que se esperan buenos resultados. Efectivamente, comentas algo muy importante, Carlita, lo anímico. Al Cruz Azul le viene bastante bien, van a cerrar muy bien la Liga MX seguramente, se les ve muy motivados, se les ve muy contentos y felices, y ahora el caso contrario de Monterrey, les pega muchísimo perder nuevamente una final, ya es la tercera que pierden, recordemos que la perdieron en Liga contra el Pachuca y contra el Tigres, de esa todavía no se van a recuperar, van a pasar muchos años para que olviden esto. Y ahora está de Copa contra el Cruz Azul, ¿será que el Monterrey ahora se va a vestir de azul, mi querida Carlita? Ya lo veremos en los próximos torneos. Ya lo veremos. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por toda esta información y nos vemos en la tarde en la feria. Así, nos saludamos más tarde, buenos días. Gracias. 8.39 de la mañana, vamos ahora con la información que tiene que ver con el arte y la cultura. El jueves 1 de noviembre, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura le invita a la exhibición de ulama de cadera, juego de pelota del grupo Yaocoyot, acompañado por el grupo de danza prehispánica Ocelot Calmecac, a las 4 de la tarde en la esplanada del Museo de Arte de Tlaxcala. La exposición pictórica Ofrendas a Posada del maestro Armando Aguazzi se inaugura a las 18.30 horas en el vestíbulo de la delegación del IMSS. El grupo Tractor te invita a disfrutar del Festival Inmensidad en el Panteón de la Candelaria Teotlalpan, del 1 al 3 de noviembre a partir de las 19 horas. Centro Cultural ITC Guamantla le invita del 1 al 3 de noviembre a la presentación de la compañía Teatro Vacío con la obra El Matiz de la Muerte a las 18 horas. Recuerde, viernes y sábados de noviembre, Grupo Contarte le invita a la temporada de Cuartos de Terror en dos funciones, 7 y 8 de la noche. El Ballet Libre de Tlaxcala presenta el espectáculo Noche de Luciérnagas con la dirección de Mónica Elorza el sábado 3 a las 18 horas en la Feria Tlaxcala 2018. Este mismo día se presenta la compañía Guerrero Jazz con el espectáculo Mi Sentimiento Guerrerense y la dirección de Manuel Nieves Ramírez a las 17 horas en el Centro Cultural ITC Guamantla y el domingo 4 en la Feria Tlaxcala 2018 a las 18 horas. Tierra de Luz es la obra reciente del escritor José Pérez Márquez, un libro que compila su obra poética escrita desde el 2005. Basada en una serie de preguntas y cuestionamientos comentó Miguel Martínez Hernández. Tierra de Luz no es solo una conformación de versos, poesía y palabras. Es un espejo del poeta que nos habla desde lo que ve y siente a lo largo de su eterno andar por la vida. Porque debo mencionar que eso es José, un caminante atento de la palabra. Por su parte, Josué Apanyek Almeneses mencionó sobre la obra. Hablemos del libro de José físicamente. Es un libro bastante agradable a la vista con un diseño disponible a diferentes interpretaciones. Desde una rosa de los vientos, los cuatro elementos principales, los círculos como ciclos, los cuadrados como equivalentes de proporciones completas de cada lado. El autor agradeció a los presentadores y asistentes ya que dijo la poesía exige una demanda espiritual, por lo que los auditorios poéticos son pocos y se reflejan los eventos. De su obra refirió son poemas profundos, lo que exigía una edición más cuidada. El sueño de oro y seda es la exposición fotográfica del artista visual Daniela Bermúdez que se exhibe en la Galería Exterior de la Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero durante el mes de noviembre. En enero se me dio la oportunidad de hacer un proyecto que tenía muchos años trabajando, que tenía dos años trabajando ya, que se llama Detrás del Capote. Este fue un proyecto fotográfico, era una colección de 20 fotografías. A raíz de esa exposición que estuvo montada en la plaza, aquí en la plaza, yo generé este nuevo proyecto que se llama Sueños de oro y seda. Este proyecto es un proyecto sobre novilleros, es un proyecto que habla más como del esfuerzo. Ocho imágenes en blanco y negro con el propósito de captar la mirada del espectador sin distracción, continúa Daniela. He participado en varias exposiciones colectivas dentro de la universidad, apoyo al proyecto Invencidad también, en algunos años lo he apoyado, y pues también estas dos exposiciones fotográficas. Amante de la fiesta brava, Daniela Bermúdez confiesa que es difícil abrirse camino como fotógrafa. Sin embargo, no desiste en el intento y en puerta tiene un proyecto más de sesión de matadores con el tema de Día de Muertos. Edith López, Ahora Noticias. 8.43 de la mañana. En otras cosas, la Secretaría de Salud prepara la Semana de Salud Bucal que se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre con diferentes actividades de promoción, prevención y curación. La Secretaría de Salud prepara la segunda semana de salud bucal que se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre en todos los centros de salud con actividades de promoción, prevención y curación. Al respecto, Elizabeth Silva Muñoz, líder estatal, refirió. Dentro de las actividades de promoción se otorgan sesiones de salud bucal en donde se les hace de conocimiento a toda la población desde la estructura de un diente, funcionalidad, la alimentación adecuada que deben de llevar, la técnica de cepillado, uso de hilo dental, sobre todo, también se les otorgan pláticas de las complicaciones que pueden tener de todas aquellas enfermedades de mayor prevalencia que tenemos. Dijo que es importante que la población sepa que debe acudir mínimo dos veces al año al servicio odontológico, pues ayudará a prevenir enfermedades. Dentro de las actividades preventivas pues se van a realizar limpiezas, revisiones de tejidos bucales y aplicación de flúor. Y dentro de las actividades curativas se van a realizar extracciones y toma de radiografías, medicación si lo requiere el paciente y obturaciones con amalgama y resina. Resaltó que en las 74 unidades médicas con las que cuenta el Estado se espera realizar más de 4 mil consultas dentales, más de 564 mil actividades preventivas, así como más de 6 mil actividades curativas entre otros servicios. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y en más de estos temas, la Secretaría de Salud invita a la población tlaxcalteca a aplicarse la vacuna contra el virus de la influenza A. Estamos de regreso, son exactamente las 8 de la mañana con 47 minutos y vamos a nuestra sección de Espacio Vital. La Feria Tlaxcala 2018 está reuniendo diariamente a un importante número de visitantes y hoy le mostramos cómo el equipo de mantenimiento trabaja duro para que tenga usted, si va a la feria, una limpieza bastante aceptable. Esto es Espacio Vital. Decenas de trabajadores desde las 7 de la mañana y divididos en tres turnos laboran para que las instalaciones del recinto ferial se mantengan limpias y los visitantes disfruten de la Feria Tlaxcala 2018. El recinto ferial en Tlaxcala alberga a negocios de comida, muestras textiles, artesanales, industriales y zona de juegos mecánicos, por mencionar solo algunas. Aquí llegan cientos de visitantes diariamente, mismos que generan desechos sólidos. Para darle la mejor impresión a quienes llegan a la fiesta familiar más grande de Tlaxcala, el patronato de feria a través de la jefatura de mantenimiento cuenta con 50 personas para la limpieza de este lugar. Gerardo Zamora es el responsable de esta área. Debemos de tener bien limpio, entonces si vamos distribuyendo a la gente, les vamos dando descanso, pero bueno, la finalidad es de que esté muy limpio. En este lugar fueron instalados 80 tambos en todo el recinto ferial para depositar los desechos sólidos que se generan diariamente por el consumo de alimentos y bebidas. Yo sugiero a la gente que nos visite que bueno, están visibles los tambos, pues hay que depositar porque de repente bueno, si empiezan a tirarme la basura, entonces bueno, la recomendación nada más es esa, que se fijen en los tambos, son 80 tambos, con eso cubrimos muy bien el tema de que no esté la basura tirada. El trabajo del personal de intendencia no termina con barrer los andadores o retirar los desechos de los contenedores, ellos también cuentan con un área en la que se separa la basura antes de trasladarla al relleno sanitario. Nosotros tenemos aquí en el recinto una parte que le llamamos zona de ecología, es donde tenemos el tiradero, yo mando a solicitar dos camiones, ecología nos apoya con ese tema, tenemos gente trabajando igual ahí en esa zona que son los que se encargan de ir separando toda la basura y llenar los camiones y en cuanto están llenos los camiones se retiran del patronato. ¿Y a ti? ¿Te gustaría visitar una feria limpia? Esto fue lo que nos contestaron algunos visitantes. Está bien porque se le ofrece una mejor calidad de ambiente a las familias que vienen y también a los separados y por años que vienen porque es muy conocida. Si aún no visitas la Feria Etlaxcala 2018 no dudes en hacerlo pero recuerda que un espacio limpio siempre es más agradable, contribuye y deposita la basura en su lugar. Los contenedores los identificarás de inmediato. Seamos los tlaxcaltecas los que demos el ejemplo de que esta feria es también la más limpia. Con imágenes de Raúl del Razo edición Emanuel Vázquez ahora en Noticias Belén Rubén. Son las 8 de la mañana con 51 minutos vamos a más información nacional. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Rogelio Cerda Pérez advirtió que se impondrán multas hasta por 2.7 millones de pesos a los proveedores del servicio de agua a través de pipas en caso de cometer abusos contra el consumidor. El funcionario advirtió que de ninguna manera habrá tolerancia para nadie en estos momentos de contingencia por el desabasto de agua debido a los trabajos de reparación y mantenimiento al sistema Kutzamala. Cabe recordar que esta situación ha dejado sin suministro de líquido a 13 de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México y a 13 municipios del Estado de México a partir de ayer miércoles y hasta el próximo sábado. La próxima administración federal recibirá un Instituto Mexicano del Seguro Social con más derechohabientes y con finanzas sólidas dijo ante senadores el director de este instituto Tufik Miguel señaló que el IMSS atiende 80 millones de personas 10 millones más que hace 6 años y que tiene viabilidad financiera hasta el año 2030 ante la Comisión de Salud Tufik Miguel destacó la inversión en los últimos 3 años de más de 21 millones de pesos en hospitales y equipo médico lo que repercutió en la mejora de servicios. Alejandro Jiménez Sánchez un estudiante mexicano que terminó cursos en el Reino Unido con una beca del Conacyt fue reconocido con el premio de mejor tesis doctoral utorial del año por el Instituto de Investigación sobre el cáncer de Cambridge. Dicha tesis expone cómo el sistema inmunológico sí es capaz de reconocer la amenaza que representan las células de un tumor canceroso y así combatirlas. La investigación del becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología arroja nueva luz sobre la inmunoterapia. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. ¿Acuerdan, diputados, quitar muros que limitan el acceso a las distintas áreas del Palacio Legislativo? Con la finalidad de establecer los criterios a los que tendrán que acoplarse los municipios para generar la recaudación de recursos para su operatividad, en sesión extraordinaria los integrantes de la 63ª Legislatura aprobaron por mayoría de votos las leyes de ingresos de los municipios de Santa Cruz, Tlaxcala, Calpulalpan, Huatzinco, Nanacamilpa, Ashokomanitla, Zacatelco, Tetla de la Solidaridad, Totolac, Citlaltepec, Sacualpan, Españita, Tequesquitla y Texóloc. En los dictámenes aprobados se determinan cuáles serán los montos de recaudación que tendrán que acatar las demarcaciones, lo que les permitirá generar los recursos suficientes para dar atención a las necesidades de la población. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó a Erika Periáñez Rodríguez y a Edgar Alfonso Aldave como nuevos integrantes del Consejo General de este Instituto Tlaxcalteca de Elecciones asumirán el cargo a partir de este 2 de noviembre por un periodo de 7 años. Erika Periáñez y Edgar Alfonso Aldave cumplieron con la totalidad de los requisitos legales solicitados para ostentar el cargo de consejeros electorales además de cumplir con todas las etapas marcadas en la convocatoria para su designación. Vamos a más información en conferencia de prensa durante su visita a Tlaxcala el candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional Manuel Gómez Morín señaló que de llegar a la dirigencia el Albiazul será una oposición crítica aunque responsable de cara a la siguiente administración federal escuchamos Acción Nacional por muchísimos años fue oposición pero fue oposición responsable y lo fue en ambientes muy semejantes a los que estamos viviendo hoy día yo estoy seguro que Acción Nacional así como en el pasado tuvo esa capacidad de ser oposición responsable como lo pudimos hacer en el pasado lo vamos a poder hacer nuevamente con López Obrador pero tenemos que hacerlo como un partido como el Partido Acción Nacional que antes convencía a la ciudadanía con relación a quienes transgredieron los principios del órgano político en el pasado proceso electoral dijo que se tendrán que aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a lo que marcan sus estatutos por la tarde sostuvo una reunión con el panismo Tlaxcalteca en otros temas el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud realizó en Chautempan la caravana transversal de servicios en la que participaron cerca de 300 alumnos de secundaria El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud realizó en Chautempan la caravana transversal de servicios en la que participaron cerca de 300 alumnos de secundaria al respecto la titular Ana Belle Gutiérrez Sánchez comentó Pero sobre todo cada dependencia trae a la orden los beneficios que corresponden entonces también nosotros tenemos caravana de prevención que es la que trae el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud entonces es un conjunto de todo pero sobre todo yo les digo a los jovencitos que deben aprovechar esta oportunidad por el tema de la movilidad ya no hay que mover a los jovencitos hay que traerles estos servicios casi casi de primera mano entonces eso es lo que tratamos de hacer con las caravanas transversales Resaltó que en la caravana participaron 14 dependencias estatales y una federal las cuales brindaron asesorías a los jóvenes el DIVE estatal SECTUR ITEA la policía estatal SEDECO la Cruz Roja Mexicana y sobre todo que la Cruz Roja Mexicana trae un grupo de Cruz Roja Juvenil entonces es como que un poquito más de confianza con los jovencitos traemos a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social a la Comisión de Derechos Humanos a la Policía Federal y sobre todo el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud destacó que este acercamiento permite que los adolescentes sepan a qué instancias deben acudir para realizar un trámite o recibir un servicio con información de Altagracia Corona Ahora Noticias La Comisión Estatal de Seguridad a través de la División de Operaciones Región Calpulalpan aseguró la madrugada de el miércoles una camioneta cargada con bidones de hidrocarburo en la comunidad de Francisco y Madero municipio de Nanacamilpa como parte de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia los elementos de la CES ubicaron un vehículo abandonado marca Dodge tipo Ram 350 la cual se encontraba sobre la carretera obstruyendo la circulación vial por lo que al realizar una inspección preventiva se encontraron tres contenedores con un total de 2.700 litros de hidrocarburo asimismo se realizó un despliegue pie-tierra para ubicar más indicios sobre la unidad y sus tripulantes y ya con esta información nos estamos despidiendo como siempre agradeciendo que nos haya acompañado durante toda la emisión de hoy y con la invitación para que más tarde también nos acompañe a las 12 es el avance informativo y a las 14 horas es la segunda emisión de Ahora Noticias y para esto pues queremos invitarlo a que nos acompañe pero en la feria vamos a estar transmitiendo desde allá desde el lobby del centro de convenciones del recinto ferial con todos los detalles de esta feria que la verdad está espectacular no se la puede perder y más que ahorita es puente para muchas personas pues aproveche visite la feria y si puede pues des una vuelta por el centro de convenciones ahí estaremos transmitiendo en vivo a las 14 horas la segunda emisión muchísimas gracias que tenga un excelente jueves buen día a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima y Gracias por ver el video.